Hola, hola. Mirad, hoy os vengo a presentar estas tarjetas de embossing que ha traído Montse del New Del Art y que son de distintas marcas, están concretas de Studio Life, que creo que tengo dos de arabescos, que os las enseño ahora. Así, mirad, estas son, ¿de acuerdo? Mirad qué bonito, al final el dibujo, el motivo que da es este que veis aquí al fondo. Y luego estas dos de aquí, que uno es de diseño de relojes y otro es de escritura. Inicialmente son unas tarjetas que están diseñadas para utilizar con máquinas de troquelar, poniendo aquí el papel y haciendo presión, consigues que el motivo se quede en el papel que pongamos, ¿vale? Pero yo las voy a utilizar de otra manera, las voy a utilizar tanto con la pasta DAS como con papel aluminio para que veáis la versatilidad de esta técnica y que podáis emplearla. No es una técnica que haya inventado yo, la usamos desde hace muchos años todo el mundo, pero bueno, aquí os hago una pequeña demo en un vídeo a cámara rápida. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme un mail o bien contactar con Monzo del Niu de LAR. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 de cualquier tipo o bien cinta de aluminio que lleva por detrás también la parte adhesiva cualquiera de los dos puede funcionar el proceso similar lo voy a meter dentro de la placa y luego lo que con el rodillo le voy a dar fuerza para que se estampe y luego ya no tengo más que pegarlo a la superficie donde me interesa no i i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.